Yo no sé si es mi cintura la que alborota mi cuerpo O mi cuerpo el que alborota mi cintura O si son esos tambores que resuenan con la tumba O si son esos encerros que yo siento resonar Y si no son los tambores los encerros ni la tumba Que diablo es lo que me pasa si hasta me quieren tumbar Mi cintura con su brinco y mi cuerpo con su salto Que no me dejan descansar Ya sé que lo que quieren es tumba y tumba le voy a dar Repiquen ya los tambores que ahora que voy a gozar Anja, ya sé Anja, ya sé Que lo que quieren es tumba y tumba le voy a dar Resuenen bien los tambores que ahora es cuando voy a rompe a corrió Anja, ya sé Anja, ya sé Que lo que quieren es tumba y tumba le voy a dar Cargillando bien los tambores que castillo va bailando con Anja, ya sé Anja, ya sé Que lo que quieren es tumba y tumba le voy a dar Tumba Para gozar Tumba Para rumpear Tumba Suénala ya Tumba Mira, mira, cosa buena Tumba Mira para rumpear Tumba Toma, Toma, Toma Toma, Toma